Muchas gracias a ustedes por estar presentes. Por ahora hemos estado bastante tranquilos. Medio el tema de la designación de horas docentes ha sido medio complicado, pero ya por ahora los inspectores están cumpliendo más o menos. Vamos, por días se están designando por la asignatura o por zona. Entonces por ahora venimos bien. Bien, pero bueno, ya iniciando el tercer año del FPV en Deporte. Sí, eso es un gran logro que por lo menos el ciclo ya los chiquilines han cumplido. Ahora vamos a ver si logramos la otra mitad y agregamos el curso de cocina, que es muy importante. El curso de cocina, ¿qué se va a dar? ¿En qué horario? ¿Cómo vienen las inscripciones? ¿Cómo es eso? Por ahora venimos muy bien. Hasta el día de hoy tenemos 20 alumnos con documentación ya al día. Se inscribieron más, pero estamos esperando que vengan los papeles. Y bueno, se va a dar en la cocina al lado del gimnasio local, que es la sede de la alcaldía. Nos prestan hasta que tengamos un salón, porque estamos tramitando también el aula contenedor, que sería la cocina. Y sería de 6 de la tarde a 9 y 20, no tienen otra asignatura, va a ser solamente taller cocina. Y va a constar en dos mitades del curso, o sea que van a haber dos diplomas, porque la primera mitad hasta junio, julio, dan minutas y en la otra parte del año se da repostería. Que también vamos a ver si nos autorizan a inscribir, porque va a haber gente que de repente quiere hacer solo repostería. Y bueno, se pueden agregar. Bien, ¿el docente ya está designado? Sí, está designado, este es la vecindad, pero es de Minas. Y estamos esperando porque a ella pasaría otro cargo administrativo, entonces nos renunciaría y ahí tendríamos que tomar. Por eso se demoró de que no empezáramos. Tenemos el docente más o menos de la localidad que estamos esperando eso. Que nos designen por orden de carpeta, pero estamos esperando. ¿Se esperó para estos días? Sí, sí. Sí, ahora me acaban de avisar hace un rato que el educador ya está asignado para la localidad. Porque no nos pertenecía el educador, porque el educador tenemos que tener 25 alumnos en FPV y nosotros llegamos a 23 alumnos. Por una excepción, como hicieron en varios lugares, nos designan menos horas. Sacaron horas, nos dan 10 horas de educador, que antes teníamos 15 horas de educador. Bien, el tema del funcionario, que el otro día escuchábamos que le planteaban a las autoridades. ¿Has sabido algo de eso? Sí, estamos planteando. Ahora estamos esperando una ayuda del intendente. Porque, claro, acá en la localidad tendríamos tres días de funcionario por la alcaldía. Entonces planteamos más arriba porque lo necesitamos. Porque, claro, nosotros a lo que vamos al comedor, tenemos nosotros los estudiantes de acá, de UTU, vamos al comedor, a la escuela 4. Entonces tenemos el comedor, que ya en la escuela 4 tienen pocos funcionarios también. Entonces tenemos que colaborar. Y era el convenio. Nosotros colaborábamos y nosotros dábamos el dinero de la comida. Y la intendencia era el funcionario municipal, que no se diga. Entonces hacía 4 horas en la escuela y 4 horas acá. Entonces, bueno, ahora hubo recorte también de horas en la intendencia. Y, bueno, nos estamos esperando que nos designen. Porque aparte ahora tenemos el otro local que también tenemos que colaborar con la limpieza. Bien. Tema que siempre consultamos, la parte del mantenimiento, de los salones. ¿Cómo está? Estamos bastante bien, a excepción de que ahora aparecieron las hormigas que están haciendo daño. Que hablé con el arquitecto y me dijo que es un producto que se le pone al aislamiento que atrae hormigas. Porque yo le pregunté, claro, yo le estaba poniendo productos fuertes. Y, claro, pero ahora con el comienzo de clase no se puede. Y, bueno, me dijo que él iba a venir a hacer otro tratamiento. Vamos a ver eso. Porque de mañana cuando yo abro, cae el polvillo. Se ve todo lo que diga. El polvillo de las hormigas avanzado. Y, bueno, después el piso un poco, pero vamos a ir bien. Esa otra aula que decías, ¿sería por acá, por el predio? ¿Esta? Sí, sí. Esa aula fue cedida por el consejero Amaro antes de irse del consejo. Él me dijo que iba a ayudar a la localidad, como ya sabemos que les desapican. Bueno, nos cedió que ese dinero iba a estar destinado para una aula de valle. Ahora tenemos que hacer el seguimiento para que llegue a nuestra localidad. Pero estaban de... más o menos calculan que por abril, mayo, estaría acá. Según el arquitecto. Bueno, estamos que esperar. Este año pensamos incorporar como novedad el uniforme. Vamos a ver el uniforme. Fue a solicitud de los chiquilines mismos y de los padres. Así que, bueno, usarán remeras de color naranja, si quieren destacar. Y, bueno, vamos a ver si pueden competir también, llevar a los chiquilines a competir a otro lado. Y también el tema de docentes, está Laura, mismo profesor de educación física. ¿Eso se mantuvo? Sí, se mantuvo. Cambiamos de profesor de idioma español, que es una profesora de minas. Y cambiamos profesora de educación, de física, que vienen de Montevideo y de inglés también es de Montevideo, que tienen que venir. Los otros son de la localidad, Alicia Muñoz en informática, Laura en matemática. Y, bueno, falta arte, que no sé si me van a autorizar a mí o no, porque supuestamente no me autorizaron a mí. Pero está. Por ahora están casi todo. Lo único que falta es arte, que designa a ver qué va a ser el impetor. Que nos cambiaron el impetor. Ahora pasó a ser Mauricio Zarabuz, que era Inés Macer. El impetor. Bueno, muy bien. Muchas gracias y buen año. Bueno, muchas gracias y a las órdenes. Los estamos esperando. Cuando quieran venirnos a visitar, estamos a las órdenes.